Vamos rápidamente a hablar acerca de esta temática en los siguientes instantes. Y antes de pasar a soldar a nuestro entrevistado, vámonos rápidamente a este exterior. Ya está Violeta Castillo con nosotros para que nos vaya informando qué actividades Violeta se han programado para esta jornada. Ahora entendemos que algunas ya están desarrollándose a esta hora de la mañana, así que nos va a gustar mucho que usted nos vaya explicando cómo va desarrollándose cada una de las actividades y lo que se ha previsto para las siguientes horas. Violeta, estamos ya en condiciones de establecer este contacto con usted para que nos vaya informando a esta hora de la mañana. Estamos ya en posibilidades, vamos a atenderlo enseguida a Violeta para que nos vaya contando los pormenores de cada una de estas actividades que están programadas por parte del gobierno municipal en estos 445 años de la fundación de la ciudad de Tarija. Mientras esperamos este contacto, vamos rápidamente soldando a don Elías Bacaflor Dorakis, historiador local, como siempre, muy comprometido con la historia local y sobre todo, siendo eco, parte difusora de lo que hoy nuestras nuevas generaciones deben conocer sobre la historia de Tarija, más aún en esta fecha especial. Buen día, bienvenido. Buen día y felicidades a todos, a todo el pueblo de Tarija por este nuevo cumpleaños, son 445 años, un abrazo a todos, con todo cariño. Es importante, decía, un poco recapitular lo que ha sido la historia, principalmente esta fecha significativa, el cumpleaños de Tarija, fecha de fundación. Mira, la fundación de Tarija obedece a un plan que diseñó el Virrey Toledo, que de alguna manera nos hemos olvidado de él y más nos hemos dedicado a atender al fundador. Don Luis de Fuentes, que sin duda tiene el mérito de haber fundado la Bella de Tarija aquí el 4 de julio de 1574. Pero es bueno rescatar la labor y la voluntad política y decisiva que tuvo el Virrey Toledo. Es el verdadero intelectual de la fundación. Porque él, cuando casi es derrotado por los chiruanos en 1573, lo que hoy es Itao Carapari, porque él quería someter a los chiruanos, y él al lograr escapar, porque casi lo matan, él decide una guerra frontal contra los chiruanos. Y para ello, obviamente, tenía que hacer un plan, un abanico de fundaciones. De ahí que va a fundar Jujuy, Tarija, Salta, Córdoba, Cochabamba, para que ese abanico de poblaciones sea en el freno natural a los chiruanos. Es decir, una pasera para evitar el avance chiruano. Para evitar el avance chiruano y para facilitar el tránsito, entre lo que podría ser la gente del Pacífico al Atlántico. ¿Sí? Por lo tanto, él decide fundar la Villa de Tarija, la primera villa en el Valle de Tarija. Y para eso le encomienda a Luis de Fuentes, los señores de unirse varias veces con él, y define las condiciones. Y para ello, el 22 de enero de 1574, el Virrey Toledo, convoca a Luis de Fuentes a la plata hoy Sucre, y les entrega de un documento, una real provisión, un documento muy taxativo. Y le dice que él va a ser el capitán en justicia mayor. Le ordena fundar la villa con 45 o 50 españoles, y además, algo inédito, el Virrey Toledo, antes que se funde la villa, el Virrey Toledo dice que se va a llamar la villa. Dice que la villa se va a llamar San Bernardo. Y le ordena que parte lo más pronto posible a cumplir su cometido. Por lo tanto, Luis de Fuentes sale de la plata Sucre, va a Potosí, va a comprar más bastimentos, y va a buscar más gente, y de Potosí parte rumbo al Valle de Tarija. Pues recorre los Valles de Sinti, llega a Marquiri, o en Calama, comienza a descender, se encuentra con los primeros tomatos, estamos hablando de abril de 1574, y con su gente comienza a buscar el lugar ideal para la fundación. Después se recorre abril, mayo, junio, define, y encuentran esta esplanada. El acto fundacional se realizó, sin duda alguna, el 4 de julio. Porque han surgido también teorías de que no sería esa la fecha justamente de fundación. ¿Se ratificaría este 4 de julio? En realidad no es una teoría, son puntos de vista que tienen algunas personas. Pero es lógico que puedan pensar, a vida cuenta, que es verdad, no ha sido a vida el acto de fundación. Porque, tengo un punto de vista, porque cuando llegaron las tropas españolas, en julio de 1817, después de la victoria patriota de abril, los españoles retoman Tarija. En este caso, Mariano Zicafor con sus tropas, y arrasan la villa. Queman el cabildo, los archivos, matan gente, exterminan ganado, y todo aquello, como represalia, porque Tarija había apoyado a los huestes de Arados de la Madrid. A mi entender, es el momento en que queman el libro de la fundación. Pero, por suerte, y aquí voy a apelar a un libro original, que quisiera que me ayudes con imágenes. Una verdadera reliquia es la que usted tiene imágenes. Esta es una verdadera reliquia, porque es nada más ni nada menos. El libro, publicado en 1894. ¿Por quiénes? Son autores dos prominentes cronistas e historiadores franciscanos que estaban en Tarija. El padre Antonio Comajón Cosa y el padre Alejandro Corrado. Fíjate, Corrado, o Comajón Cosa, va a escribir las noticias históricas de Tarija entre 1755 y 1810. Y esos datos, en los documentos que él transcribe, él obtiene un oficio, así lo dice en la nota, él obtiene un oficio que data el 29 de octubre de 1574, mediante el cual el cabildo de Tarija envía ese oficio a la audiencia de Charcas, Azucre, haciéndole conocer, entre otras cosas, cómo vivía la gente, cuántos ríos, aves, terreno, todo. Le dice que han fundado la villa el 4 de julio. O sea que este oficio del 29 de octubre, suple, obviamente no con el esplendor que debería obtener el acta, le indica que la villa fue poblada el 4 de julio de 1574. ¿Testimón significativo? No debe haber duda, porque sería un despropuesto plantear de esa manera. Y lo bueno que este padre Comajón Cosa, se interro, hace la transcripción. Fíjate, si me permites. ¿Testimoniado? Esa parte dice, aquí ellos explican que si no han explicado antes era porque estaban fundando la villa, se partieron los solares y todo aquello, y esta parte dice, poblamos el 4 de julio. Categórica la ciudad. Y ya está. Fíjate quién lo dice, el padre Alejandro Comajón Cosa. Importante conocer este dato. Hace 1800, hará ciento y pico años, lo dice, reconoce que el acta no fue a vida porque la rompieron, la quemaron, pero da testimonio a esta carta del Consejo de Monspar, el cabildo capitular, que la Fundación Esenciales fue el 4 de julio de 1574. Importantísima la aclaración que usted hace para sobre todo tener un criterio más formado en torno a estos puntos de vista divergentes que han surgido en los últimos años que hablaban justamente acerca de la Fundación de Tarija. Pero ya que estamos hablando de historia, también hablemos un poco de la coyuntura actual. Y permítanos conocer cuál es el criterio que tiene el ciudadano sobre lo que realmente representa hoy Tarija. Con el aporte de las autoridades, hay desarrollo, hay crecimiento, cuáles son las necesidades que se tiene en esta nuestra región. Señorita, estamos viendo que aquí en Tarija las cosas se están haciendo muy despacio. Por Tarija el señor Evo Morales está preocupando muy poco. ¿Listo? Ahora lo que he visto, lo que están haciendo, lo que está avanzando bastante son los mercados. Eso está creciendo, ¿no? Pero lo que nos falta, mamita, es en las carreteras. Lo pedimos harto al señor Evo Morales, por favor. Nos ayude, nos dé una mano. Vean que todos necesitamos esa carretera para que podamos todos circular como se debe. Mire, tanto peligro que hay, todo el mundo viaja cada vez. No es posible que nosotros queramos viajar con el peligro, con el riesgo de que ya no podamos retornar a nuestro departamento donde estamos siendo. Bueno, para simplificar todas las cosas, esto es lo único que le puedo decir de que han trabajado arduamente, tanto el alcalde como el señor gobernador, están haciendo las obras y están cumpliendo con el mandato que ha dado el pueblo, que eso nos satisface mucho a nosotros, a mí particularmente. Lo que yo estoy viendo, lo que estoy recorriendo, porque circulo diario por todas partes del departamento de Tarija y estoy viendo los cambios que se producen. Sí, se está haciendo. Ayer, por ejemplo, tuvimos nosotros un recorrido con el presidente del Consejo Municipal para hacer una vista de todo lo que es la ciclovía, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, pero está yendo muy bien, está trabajando muy bien en ese sentido. Más o menos, no tan bien ni tan mal, pero siento mucho los tarijeños que estemos en una época muy difícil, especialmente por la juventud, todo eso que no hay nada, y yo espero que yo sea grande y los jóvenes ya aprendan. Mejor el tema de la juventud, para que no haya mucha perdición en Tarija, y después ir por la gente mayor, adulta, siempre he trabajado mucho por Tarija, y ahorita tengo 76 años y veo cómo Tarija sigue lo mismo, algunas partecitas, lo demás así nomás. Mire, yo creo que lo que ha marcado la agenda de las autoridades no ha sido el interés público, más al contrario ha sido el interés particular, que en últimas cuentas ha establecido mecanismos de apropiación del patrimonio público hacia lo particular. Eso es lo que marca la conducta de cualquier autoridad, en primera línea. En segunda línea, en segundo lugar, quieren ver o atender lo que es el interés colectivo. Coordinación, coordinación y una clarificación quizás en las licitaciones, que no se nota muy claro. Bueno, en la salud se nota que hay que... bueno, está avanzando, pero hay que coordinar un poco más, me parece, para que haya los ítems, todo eso. Había que coordinar con la parte gubernamental, para que se acelere. La preocupación y el sentir tarijeño en estos 445 años de fundación de nuestra ciudad de Tarija. Ver el futuro sin alejarnos de nuestro presente, pero sobre todo tomando en cuenta nuestro pasado, nuestro origen, nuestros antecedentes, que es significativo particularmente para nuestras nuevas generaciones dominicanas. Mira, cuando tú no conoces, no quieres. Y la gran... un gran porcentaje de la población de Tarija no conoce su historia. Pero que quede claro, hace 12 años, Tarija sufre una sistemática conspiración del Estado de Boliviano, o sea, del gobierno nacional. Bueno, para darles una referencia, hace 88 años fue inaugurada la ruta Tarija-Villamontes, un 28 de septiembre de 1931. Han pasado 88 años y seguimos pergañando para lograr esta vía de integración y comunicación con los restos del departamento. ¿Quién está construyendo esta vía? Ojo, que no está haciendo propaganda a nadie. Estoy diciendo que hay una permanente desatención a Tarija, y pareciera que nos siguen tomando como hijos entelados, y eso obviamente duele. Se está haciendo las cosas como se puede, permanentemente ustedes apelen a cualquier medio de comunicación. Siempre hay alguien que está atacando de manera altera a Tarija. Nos quedamos con esto. Hace falta mayor trabajo y compromiso, principalmente con esta nuestra región. Un día, se ha sido importante conocer, repasar la historia y ratificar esta fecha de fundación que usted lo hizo justamente con documentos en mano acerca de la importancia de este 4 de junio. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Felicidades. Felicidades, Tarija. No cabe duda de aquello. Cerramos nuestro tema del día en el mañanero.